¿Quién quiere aportar? Amalinali. ¿Yo? ¿Dónde estás, Amalinali? Tienes una nueva oportunidad para encontrar el amor. Así que recibimos a tu flechado. ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado que viene por Amalinali es Jorge Pérez. Tiene 20 años. Es DJ, pero no un DJ normal. No, es DJ de perreo. Es de la Ciudad de México. Hace seis meses que no tiene pareja. Vive con su mamá, le gusta hacer música y de repente irse de fiesta. Amalinali comienza las preguntas. Hola, ¿cómo estás? Hola, yo súper bien, súper bien. Aquí bien contento, ¿no? ¿Qué tan contento? Mucho, mucho. Bueno, poquito, ahorita se me bajó, ahorita que vi todo el problema. Ah, ¿con lo que? ¿El detector de mentiras? Uy, ya ves, Amalinali. Ah, este, ¿cuál sería tu cita perfecta? ¿En dónde? Pues, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho mi trabajo. Este, soy DJ y pues sí, ando llevando un perreito, ¿eh? Ah, wow. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, sí me gusta. Hania. Jorge, mientras quieres hacerle una pregunta a Amalinali, antes de Hania. Ah, pues, no, ya. Es que ya te pusiste nervioso, ¿verdad? Esta pregunta es para Jorge. A ver. Después de que viste este show, de que Amalinali sí quiere una cita con Ares, ¿qué es lo que piensas? ¿Sí quieres levantar el portal o no? Pues, yo no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza de que sí me dé una cita y pues. Pero se está diciendo que sí quiere una cita con Ares. Pues, si ella está dispuesta. ¿No te importa eso? Pues, si ella me la da, no me importa la verdad. ¿Qué pasó? ¿Vos salta? Eric. Hermano. No, de lo que están diciendo ellos no. Eric, pregúntale. Ah, güey. A ver, a ver, Galo. Más respeto. Hermano, ¿qué pasaría si de repente ya estaban viviendo ustedes juntos y tú te vas con tus amigos y tú le rezas borracho de angustia y la llenas de besos y caricias mustias? Pero ella está dormida. Esa es una canción, Eric. Y no siente caricias. ¿Tú cómo reaccionas? Pues, no creo que pase eso porque yo no tomo para nada. Ah. Siempre sano. Está bien, qué bueno. Siempre sano y siempre va a ser de todo mi juicio. Le voy a pedir asesoría al Jorge, al que me vaya a comunicar. Oye, estaría padre como un cambio, ¿no? Tú haces un perreo y que él haga algo de mariachi acá. Va, jalo. Estaría padre. Jalo. ¿Sí? ¿Te gusta la música de mariachi? Pues, no. ¿La música ranchera? La hacemos. La hacemos. A todo, a todo, a todo. Bueno. Geo. Geo. Este, ¿te ha pasado que alguna vez has salido con alguien y te han puesto el cuerno o algo así? Porque, bueno, creo que va por ese camino si es que sale. Sí, sí, sí me ha pasado. Me pasó una vez. ¿Sí? Por feo. Ay, sí. Te rompieron el corazón. Lupita. ¿Qué es para Marinali? O sea, Marinali. ¿Cómo? ¿A quién? A ver, Lupita, es tu pregunta. ¿A quién? Este, hija, o sea, tú sí sientes otro sentir por otra persona. ¿Por qué no lo dices y eres más honesta y no haces perder el tiempo aquí al muchacho? Ya ahorita lo acabas de decir que tenías tus ojos puestos en otra persona. ¿Por qué no mejor pides un portal por él y te dejas de estar jugando con esta personita? Pues, este, yo no creo que vaya a estar jugando porque, o sea, yo no estoy enamorada de Ares como Karine, que me la puedo sacar de la mente. Entonces, a lo mejor nada más con Ares es una atracción física, a lo mejor yo me puedo dar la oportunidad de conocer a este chavo y si me gusta, pues, seguir dando las citas. O sea, si te gusta vas a estar dando besos, vas a estar dando besos y besos a las personas que te gustan o cómo está eso. No, yo nunca he dicho que voy a darle un beso, es más, en mis citas nunca he dado un beso. Pero, o sea, no. Hay que ser honestos, estoy de acuerdo con Lupita, hay que ser honestos antes de tomar una cita. ¿Bien? Ares. ¿A qué? Tú sabes que yo te quiero a ti, mami. A ver, ¿qué pasa, Ares? Tú sabes que yo te quiero a ti y sé que tú me quieres a mí. Y tú lo sabes, y hemos hablado bien. No te lo digo en mala onda, te lo digo en un rollo de verdad, porque tú sabes que ella sabe que la quiero, ella sabe que la quiero. Oye, Ares, 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 pero tienes que respetar el portal, aquí está Ares. Es que yo lo respeto, pero ella no sabe morir de hambre. No, no, Ares, no estás respetando, no estás respetando. Ella está en un portal y dijo que quería seguir conociendo a Jorge, a su flechado. Sí, pero yo solo estoy aclarando que siento eso por ti y que tú sabes que nos queremos. A rato le dices. Y que así va a ser. Sí, te dan celos. A rato le dices. Te dan celos. Ares. Te dan celos. Te dan a morir de hambre. Te dan celos. A ver, Ares. Gracias porque te dan celos, carnal. A rato. A rato le dices. Jorge tiene razón, él ha estado esperando. A pesar de lo que escuchó en el detector de mentiras, decidió entrar a un portal por Amalinali. Amalinali dijo que sí sentía una atracción por ti, pero que quería darse la oportunidad de conocer al flechado. Y yo por ella. Ares tiene que definir a Amalinali sus sentimientos antes de tomar cualquier decisión. Jorge, yo te pregunto nuevamente si quieres continuar en este portal. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Amalinali. Con la fe en alto. ¿Quieres conocer a Jorge, tu flechado? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, es que no sé! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Jorge está esperando una respuesta. Juan Carlos Acosta. Me parece, digo, de alguna manera me parece muy respetable la postura de Jorge. Está aquí esperando que le sea una oportunidad a Amalinali. Y creo que a él no lo conoces, ¿no? De alguna manera el chico viene ofreciendo como una buena propuesta de amor. Entonces, creo que sería importante que te dieras la oportunidad al menos de conocerlo. Y después de eso, tomar una decisión definitiva. Digo, Ares me parece valiente al hacer esto. Está en todo su derecho. Me parece de repente un poco irrespetuoso que lo haga así porque ha tenido otros momentos en los que ya te lo pudo haber dicho. Y entonces, si en esas otras ocasiones no te convenció con lo que hizo, con lo que dijo, con los argumentos o con lo que ofrece, creo que en esta manera, pues haciéndolo así, no sé cuál sea como la diferencia. Entonces, mi opinión sería que le des una oportunidad a Jorge. Jorge, tienes una energía muy linda, mi amor, pero mi niña, hazle caso a tu corazón con la verdad. Acuérdate que la verdad nos hará libres y eso te dará la buena estrella. Miguel Cervantes. Algo que veo entre Jorge y Amalinali es que tienen mucha compatibilidad en su comunicación. Su forma de boca es muy parecida y pueden comunicarse muchas cosas y hablar y hacer que esto tenga un camino distinto. Yo creo que si quieres darte una buena oportunidad, con Jorge podrías tener una gran, gran comunicación. Cerrado. La verdad, niña, creo que no sabes lo que quieres. O sea, estás viendo que es un mentiroso, Ares. Acá vienes de un detector de mentiras y él es un mentiroso. Estabas tan emocionada en recibir el portal y ahorita, porque este niño se para muy machito, que para mí la verdad es una ridiculez. O sea, ¿por qué no lo dices antes? ¿Por qué no lo dices antes de que recibieras un... Porque no existía la oportunidad de decírselo y no es que quiera faltar el respeto. Tuvieron un detector de mentiras. Se lo dije, le dije que quería una cita. Le dije que quería una cita. ¿Y qué te dijo? Que Simón. Ajá. Pues mira, ¿sabes qué? No es cierto porque ve, está ahí. No era el momento, no es el momento. Pero ya fue el momento. No es el momento ni la forma. Entiéndelo. Siéntate y deja que ella conozca al flechado. Ok. Oski. Sí, yo también creo que es como muy egoísta de la parte de Ares lo que está haciendo. O sea, él no te hace feliz, pero no te deja que seas feliz con otra persona. En su momento lo único que hizo fue negar que te había ilusionado, negar que te había dado el beso. Y ahorita que ve que hay una posibilidad de que seas feliz con otra persona, ahí sí quiere estar contigo. Yo, entonces, se me hace como un acto muy egoísta, hasta un poco machista. Yo siento que deberías dar la oportunidad a una persona que, pues, es nueva, viene con una propuesta nueva y podría pasar algo diferente a lo que ya viste con Ares. Bebesita. Bebé, o sea, ya te negó una vez. Tuvieron que pasar un detector a mentiras para que ya dijera la verdad. Si agarras tus pantalóncitos, ya se siente bien machista. Otra vez te lo va a decir. Yo me iría por un perreo rico en la noche. Un perreo. Porque la verdad es que él se la pasa copiándole prases a cualquier persona. Ya dice, mami. Ya dice, no sé qué. O sea, antes no decías esto. Bebé, tiene identidad propia, Ares. ¿Qué? Tengo identidad propia, ¿te lo traduzco? Tengo identidad propia. No, no, no lo tienes, bebé. No lo tienes, estamos copiándole a todo el mundo. ¿Cuánto habías dicho, mami? Nunca en la vida se lo copiaste al flechado del otro. Déjame terminar de hablar. Déjame terminar de hablar. Déjame terminar de hablar. Y luego, y luego ahora. ¿Tú te quieres vestir como Kim Kardashian? No. Claro que sí. A cada rato estás diciendo, ay, me voy a venir bien Kardashian. Bebé, bebé, a ver. Y no sé qué. Entonces no puedes hablar de identidad si le quieres copiar a Kim Kardashian. A ver, a ver, a ver. Ese es otro punto, respeto. Ella está diciendo que mi identidad. A ver, Miriam Cervantes, ¿qué rasgos ves en Ares de acuerdo a lo que está sucediendo ahora? No respeta a las mujeres. Mira, algo que te puedo decir en particular es que por el tipo de boca y labios tan delgados que tienes, una persona que sabe utilizar las palabras para manipular y también para hacer daño. Si es una persona que sabe cómo afectar a los demás, su ceja angulosa, te pido respeto a los especialistas, por favor. A ver, termina, termina bien. Guarda silencio, escucha. Le gusta controlar, le gusta dominar las situaciones y cuando no es de esa forma, estalla de formas muy agresivas. Es importante que lo sepas y también conocer esta posición en la que él se está poniendo. De alguna manera, esto que vemos como faltas de respeto en todas las situaciones, a un portal, a los críticos o a los especialistas, te habla del tipo de persona que es, si trata así a las personas, ¿por qué no trata así a sus parejas? Es algo que sí te tienes que preguntar. Muy bien, gracias Miriam. A Malin Ali se congeló la sonrisa. Sí, es que, o sea, sí, sí, me puse un poco dudosa, pero pues ya escuchando a los especialistas y a las críticas, sí quiero levantar el portal. Jorge, ¿continuamos con este portal? ¿Sí? Sí. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Esperamos que el buen Jorjito esté tranquilo. ¿Estás tranquilo, mi George? Todo va bien. Lo que sea que sea, ¿verdad? A Malin Ali. ¿Tenemos cita? No sé, tú, bueno, quería preguntar, ¿tú qué opinas de, o sea, la verdad? Pues yo opino que si en realidad te interesa, pues ahora sí que, ¿no? Y yo no me cierro a algo, conocerte y pues como si lo he dicho, ¿no? Me gustas y... A Malin Ali, antes de que des una resolución, Diana, que está en el público, quiere decirte algo. Yo solo quiero que te des cuenta y no vayas a aceptar un portal o una cita con Ares, porque Ares es una persona falsa, porque antes de estar aquí, él y yo ya salíamos y teníamos cosas que ya... Y no se vale, no se vale que esté jugando con las personas así, porque por ti, Dine, y tú lo sabes. No, no digas mentiras, y eso sí te lo voy a admitir. No, no miento, y tengo las capturas de los mensajes. ¿Qué me habías dicho? Nos pensábamos si todos fuera del programa. ¿Qué me habías dicho? ¿Qué mentira eres? ¿Eres mentira? Porque me habías dicho que querías... Tú la sabes, y por ti, Dine. Me habías dicho que querías... Por ti, Dine. No, me habías dicho que querías venir por mí. Diana, ¿de dónde lo conocías, Ares? Lo conocí por un amigo en común que se llama Alan Gold. De hecho, había venido él como flechado. Cuando yo lo conocí, pues Alan me lo presentó, y de hecho, Alan está detestido que yo iba a la casa de Alan donde vivía Ares, y Ares y yo salíamos, nos besábamos. ¿Qué? ¿Saben qué? Eres una mentirosa, Eva. No, 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 no. A ver, a ver, orden, 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 por favor. Bueno, ya abro ella. Tú me habías dicho que querías venir a mí, que querías venir aquí por mí porque querías que usar polémica, ¿sí o no es cierto? Claro que no. Si no, no estaría llorando. Y tengo todas las pruebas, tengo todas las pruebas y tengo los mensajes donde salíamos. Enseñalas, enséñalas. Orden, por favor, Ares y... Diana, silencio a los dos. Ustedes, si tienen algo que decir, lo van a decir delante de alguno de los especialistas en un careo, como se deben hacer las cosas. Ahí se tendrán que decir las cosas tal y como fueron o son. Si ustedes tienen algo que ver, debemos saberlo en la producción, no tenemos nada que ver. Amalina, Lee. Pues, en primero, yo te quiero decir algo, muchas gracias por decirme y aparte, ¿por qué tuviste que esperarte hasta ahora para decirlo cuando primero lo tenías que decir? No, o sea, nada más es eso. Y en segunda, Ares también acepta las cosas como son porque ya hasta después las tienes que aceptar hasta que te descubren. Nada más es eso. No, o sea, sí. Y sí, quiero una cita con él. Cállame. Bueno, después de todos estos enredos, de todos estos dimes y diretes, el buen Jorge se va tranquilo, con el corazón en la mano, completito, porque se va una cita, señores. ¡Cita! Pues vamos entonces. Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube, únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!